Noticiero El Vigilante Para Noticiero El Vigilante desde San Juan La Laguna, mira ahora el caracolito, para que ustedes vean las bellezas naturales. Presentamos al pintor y expositor guatemalteco Francisco Vázquez, quien tiene galería propia y es descendiente de familiares pintores famosos en Guatemala. Buenos días a todos, mi nombre es Francisco Vázquez Mendoza, originario de San Juan La Laguna, Sololá, el pueblo mágico. Para mí es un agrado y placer mostrarles la belleza natural, tanto en el arte plasmado por los artistas, como en el arte que nos da la naturaleza viva todos los días. Bienvenidos a San Juan La Laguna. Y explíquenos un poco más de este arte que está desde el punto de vista de Vista de Pájaro. Desde el punto de vista de Vista de Pájaro es una perspectiva que fue creada por artistas natos de la cuenca del lago de Tetrán.